¿Qué tal mi gente? Bueno, evacuación bomba de Alma, voy yo al hospital y es que por lo visto según nos va a explicar ella misma en redes sociales, en Instagram, en unas historias pues nos explica, ya está bastante más tranquila sabiendo de que bueno, tiene un problema intestinal, era uno de los motivos por los cuales no adelgazaba y tenía esa barriguita hinchada, los brazos hinchados y tal. Por lo visto pues sobre todo el abdomen, esa inflamación que tenía pues prácticamente muy parecido a lo que le ha podido decir, a ver, lo de su hermano Manuel Cortés es otra historia, pero es verdad que los dos han tenido problemas intestinales, cada uno por una cosa y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que le ha sucedido, vamos a escucharla porque bueno, al final los dos voy yo con problemas intestinales, ojito, ojalá no sea nada, pero cuando he escuchado la palabra colonoscopia, y a mí no me lo han hecho, pero se han hecho algún familiar y es bastante doloroso, uff, madre mía, pero bueno, hay que descartar cosas malas, con lo cual entiendo que haya que hacerlo, ¿no? Bueno, y después de ese entreno, que os he dejado abandonados, os he contado lo que me pasaba en el estómago y me he ido a entrenar, y os he dejado ahí a medias de todo, nada, mañana tengo, uy, tengo, como os he dicho, para que me revise la internista y me mande pruebas y tal. Vale, esto fue ayer y ahora vamos a ver las historias de hoy, que ya va camino del hospital. Y a ver qué pasa, pero bueno, después de eso me he ido a entrenar y después he ido a Mercadona y he comprado cosas sanitas para seguir comiendo sano, es verdad que no me estoy pegando yo mucho a tracones. No debes de estar pegándote a tracones si te han dicho que tienes algo en el intestino, entiendo que tienes que hacer dieta blanda hasta que te digan lo contrario, es lo que yo haría, ¿eh? Aunque bueno, sí que es cierto, sí que es cierto que si está haciendo deporte, muy mal, muy mal, muy mal, no debe de estar. Yo creo que sería un pequeño virus que ha pasado, lo que pasa es que como le manden la colonoscopia por un simple virus que ya parece que está remitiendo, porque oye, si hace, yo ya os digo, si está haciendo deporte, muy mal no está. Por ejemplo, el otro día, por la noche cuando puse la Nutella, tal, que al final no me la comí, pero se me antojaban cosas así algunas veces, pero de atracones heavy, no. Y bueno, en Mercadona hemos comprado cosas sanitas para comer y ahora vamos a recoger a Jimena y vamos a Casa del Agüe a comer albóndigas. Vamos a escuchar, vamos a ver ahora, aquí ya está acudiendo al hospital, atentos. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues yo ya he dejado a Jimena en el cole y ahora estoy llegando al hospital para hacerme X pruebas. Creo que me van a hacer un análisis de sangre, otro de heces y creo que me van a mandar una colonoscopia, por lo que me dijeron. Así que, a ver qué tal, ahora cuando salga os cuento qué es lo que me han hecho o me han dicho. Vale, pues nada, estaremos a la espera, pero bueno, en un principio va al hospital, todo lo que sea la palabra hospital, la verdad que uno se asusta mucho. Entiendo que es normal a que sus seguidores, pues bueno, escuchen la palabra hospital y bueno, y sobre todo con la experiencia del año pasado, ¿no? Que tuvimos con... no me sale el nombre ahora. ¿Quién fue el año pasado que al final tuvo el cáncer? No me sale ahora. Bueno, la cuestión, hombre, evidentemente sabemos, entendemos, entendemos que esto es verdad, que ya está bien. Insisto, la primera historia de Instagram que me la he saltado, está haciendo deporte, con lo cual tranquilidad, que si está haciendo deporte es que tan mal no está, es simplemente que como le ha pasado a Dara, que tiene la barriga hinchada, como le ha pasado a Manuel Cortés, que tenía caca seca, por poca hidratación, pues bueno, será algo que ya se le está pasando. Esperemos que así sea, que sea lo más leve posible y que no incluso no le sea necesario esa colonoscopia que tanto duele, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.